Te voy a leer otra noticia que dice una presumible trama compuesta por tres magistrados y un fiscal del proceso es denunciada por pervaricación varias y falsedades documentales. Arrecian las represalias contra el juez presencia y los magistrados denunciados son como no los recientes e insistentes Manuel Marchena, Pablo Allanera y Carmen Lamela. La fiscal es Consuelo Madrigal. En su búsqueda de venganza personal van a la desesperada como pollo sin cabeza. Su enemistad contra el juez presencia es más que manifiesta y el Consejo General de Poder Judicial calla y consinte. Al parecer todo esto viene de lo siguiente, habla de la calamitosa intervenciones de Consuelo Madrigal en muchos de los interrogatorios a los acusados durante la causa del proceso. Dieron mucho que hablar de antología, se calificaban los lasus de la ex fiscal jefe general del estado. Las redes sociales inundaban de comentarios que se hicieron eco de sus impresiones, dudas, silencios inexplicables para consultar papeles y sus desvaríos. Madrigal en sus desatinos llegó a confundir en abundantes y repetidas ocasiones documentos, organismos, leyes con resoluciones y suspensiones con anulaciones por parte del Tribunal Constitucional. Sus incesantes meteduras de pata llegaron a dejar descolocados a los interrogados. El exteniente fiscal del Supremo, el igual controvertido Luis Navaja, afirmó refiriéndose a ella que con esta tropa no se puede ir a la guerra. A Covdad, la Asociación contra la Corrupción ha denunciado que esas meteduras de pata no serían tales, sino que podrían formar parte de una trama criminal que bajo la excusa de aparentes torpezas estaría en realidad descubriendo un conjunto de prevaricaciones y falsedades cometidas buscando como finalidad dirigir los procedimientos judiciales con el resultado por ello desatado. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Sabiendo que el señor Soros estuvo detrás del golpe de Estado de Cataluña, sabiendo que el señor Soros pone y quita ministros en España y presidentes del gobierno y que de alguna forma puede condicionar, porque tiene personas que condiciona sentencias, puede que el señor Soros estuviera detrás de la sentencia del proceso y que todo lo que vimos fue una pantomima que se lo tragó la sociedad, como siempre, sin digerir. Yo ya no sé qué creer, Jesús Ángel. La cuestión es que aquí esto es en el Supremo donde se tiene que dirimir la situación que tiene Fernando Presencia con respecto a haber sido apartado de la judicatura por el famoso asunto de las acciones en pago. Son precisamente estos magistrados los que se tienen que ocupar de decidir sobre este asunto. Y bueno, aquí el tema es que manejan incluso fechas de presentaciones presuntamente de recursos en función a sus intereses. Hablando también de siete días hábiles en función de cinco días hábiles. Y lo del proceso es algo que también, volvemos un poco a lo de antes, es algo que sospechábamos todos y que realmente estamos viendo a las claras y cada vez con más pruebas. Siempre se ha dicho que detrás del separatismo catalán ha habido financiación por parte de Soros y otros grupos que han querido alterar un poco al Estado Español y la realidad es que aquí lo estamos viendo. Yo no puedo saber, por supuesto, ni sé si Fernando Presencia lo sabe directamente, pero lo que todos tenemos muy claro es que con todo lo que en su momento alabamos el juicio del proceso, el comportamiento del juez que lo presidió... Marchena. Perdón, eso, se me había ido el santa al fin. Muchas gracias. El que dijo que todo, que había sido, lo habíamos inventado la gente, que había sido una alucinación más o menos el golpe de Estado. Dejo de su sentencia. Efectivamente. Después de un juicio que podríamos decir que incluso, oye, le soltó algunas puyas a los separatistas, pues después nos encontramos con una sentencia realmente desastrosa. De hecho, tenemos que recordar que todos los juzgados por aquel entonces ya estaban en la calle.